Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a practicar el día de hoy de la arteriosclerosis obliterante. Arteriosclerosis obliterante que significa endurecimiento de las arterias en las extremidades, manos y pies, son las extremidades. Entonces, la arteriosclerosis, así es, mejor conocida como endurecimiento de las arterias. Es un padecimiento, es una enfermedad lenta, es progresiva. Incluso puede comenzar durante la niñez. Claro, algunas personas pueden comenzar a desarrollarse más rápidamente en los 30, en los 40 años. Estrechando los vasos sanguíneos, es lo que hace. Estrechar los vasos sanguíneos. Esos que llevan sangre oxigenada desde el corazón a todo el cuerpo. Esa sangre oxigenada. En algunas personas, la arteriosclerosis no se convierte en algo peligroso hasta que llegan a los 50, a los 60 años, especialmente si no ha tomado un buen tratamiento. Hay fallecimientos. Es una enfermedad definitivamente que hay que atender con oportunidad. Bastantes fallecimientos son por enfermedad cardíaca. Representa uno de cuatro. Uno de cada cuatro. Y la arteriosclerosis es un contribuyente principal para la enfermedad cardíaca. Hay que puntualizar esto. La arteriosclerosis es un contribuyente principal para los padecimientos cardíacos. A menudo no presenta síntomas. Hasta que la placa de ateroma se desprende, se quiebra. O hasta que la acumulación de placa es lo suficientemente severa como para bloquear el flujo de sangre. Bien. Entremos en detalle. La arteriosclerosis se refiere a la acumulación de placa de colesterol en las paredes de las arterias. Entonces, eso presenta una obstrucción, eso causa una obstrucción en el flujo sanguíneo. Y es una causa común entonces de ataques cardíacos, de infartos cerebrales e incluso de enfermedad vascular periférica. Bueno, todas estas condiciones o eventos caen bajo la categoría de enfermedad cardíaca. Sí, hay una obstrucción de sangre, ¿no? Flujo sanguíneo no pasa. Sangre oxigenada no pasa. Hay un bloqueo. Se va haciendo parcial desde un principio, ¿no? Pero va invadiendo más hasta que ya no deja espacio para que transite la sangre. También hay otras causas, ¿no? De enfermedad cardíaca, padecimientos que tienen que ver con el corazón, con la circulación. También puede ser la hipertensión, o sea, la presión alta. También la diabetes, el alto colesterol. Tenemos que analizar los factores de riesgo para que analicemos el panorama desde el punto de vista, elaborar una estrategia. Ver cómo abordar, cómo movilizar nuestros elementos del tratamiento para que contengan y también para que resuelvan ese tipo de enfermedad. Factores de riesgo pueden ser el tabaquismo, o también antecedentes familiares de la enfermedad cardíaca. La edad también tiene que ver, la falta de ejercicio, el sobrepeso también. Veamos, cuando se dañan las arterias de las extremidades, cómo sucede. La arteriosclerosis de los vasos sanguíneos de las extremidades, a eso se le conoce también como arteriosclerosis obliterante. Bueno, se genera un estrechamiento, un endurecimiento de las arterias que son las que llevan la sangre a las piernas y los pies, aparte de a todo el cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando la sangre no está llegando con eficiencia a las piernas, a los pies? Pues hay una reducción de la circulación, eso puede producir daño, no solamente en los nervios, sino también en otros tejidos que no se están oxigenando, no se están nutriendo. Esto causa una enfermedad que se conoce con el nombre de arteriopatía periférica, que es muy frecuente en las personas mayores de 55 años. Este tipo de arteriosclerosis se caracteriza porque la placa de ateroma, la placa de colesterol, o sea, la acumulación de grasa, así se forma. Y esto sucede en las paredes interiores de las arterias, y las arterias son las que proveen sangre a las extremidades, pero se va reduciendo por esta circunstancia el flujo sanguíneo. Máxime cuando las paredes se endurecen, o sea, la arteria se endurece, ya pierde elasticidad. Es cuando decimos que se tronó una vena, ese endurecimiento finalmente cede, produciendo un escape sanguíneo, pero aparte pues no transita la sangre. Sí, las paredes de los vasos sanguíneos se vuelven rígidas, entonces ya se impide la dilatación para favorecer el paso de la sangre. Con elasticidad pasa bien, decimos resortea, chicotea favorablemente, pero cuando ya se endureció, ya no es eso. Entonces hay deficiencia en la circulación sanguínea. Cuando los músculos necesitan más oxígeno, sería cuando uno hace ejercicio, pero ya el riesgo sanguíneo no puede proporcionarlo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya la circulación sanguínea ya no está transitando holgadamente, libremente, por el interior de los vasos sanguíneos. Va a aparecer dolor, ¿no?, en las piernas, así nos avisa el organismo de lo que está sucediendo alejado de nuestra visión. Hay dolor en las piernas, esa sensación de ardor, de entumecimiento, de hormigueo, de fatiga muscular. Sobre todo estos síntomas surgen o se agudizan cuando alguien quiere hacer ejercicio. Ya cuando se pone en reposo, pues ya se resuelve, pero el problema no es estar en reposo. Digo, no es una solución. Solución es buscar, eliminar la placa de ateroma para que no esté provocando el daño a las paredes de los vasos sanguíneos. La destrucción, ¿no? Es un daño. Destrucción. En los casos más serios, incluso estos dolores, estas molestias, surgen ya, aunque uno no haga ejercicio, no haga esfuerzo. A eso ya se le conoce como claudicación intermitente. Que es exactamente lo que estamos narrando, ¿no? son este tipo de padecimientos postrantes que hacen que la persona definitivamente ya no pueda ser eficiente en la realización de sus actividades. Vamos a hacer un resumen, ¿no? de lo que estamos platicando. Concretar. La arterioesclerosis obliterante, que es nuestro tema, también se le puede conocer como enfermedad arterial periférica o bien arterioesclerosis obliterante, que es una enfermedad que cronifica, es una enfermedad crónica que afecta a las arterias de mediano y gran calibre. ¿En qué se caracteriza? Pues por la formación de placas de ateroma en la capa íntima interior de las arterias. Eso conduce a un estrechamiento progresivo, una obstrucción parcial e incluso llega a ser total del flujo sanguíneo. Claro, esta condición se va desarrollando a lo largo de muchos años, pero está afectando a varias partes del cuerpo. Entonces, comúnmente se observa en las arterias que irrigan los miembros inferiores, o sea, las piernas, los pies. Entonces, obliterante, ¿no? Veamos el término de obliterante, ¿no? Arterioesclerosis obliterante, trae esta palabra, ¿no? Que tenemos que comprender bueno, el término obliterante se refiere a algo que tiene la capacidad de obstruir, de bloquear, de cerrar completamente una vía, un pasaje, una estructura. Ya en el contexto de arterioesclerosis obliterante, el término está describiendo la progresiva obstrucción de las arterias debido a la acumulación de plaques de ateroma en sus paredes. Eso da como resultado una reducción, una interrupción de flujo sanguíneo ahí en la zona afectada. Ahora, la obstrucción de las arterias por supuesto que puede tener consecuencias graves como la reducción del suministro de sangre a los tejidos y órganos. No está llegando el suministro con oxígeno, con nutrientes. Eso ya, si no arriba ese tipo de beneficios que necesita o de alimentación o condiciones que necesitan los órganos internos, pues va a haber problemas de salud. Eso es obliterante. Es bueno también analizar los síntomas de la arterioesclerosis obliterante. Pero sí puntualicemos que afecta este padecimiento comúnmente a las arterias periféricas en las piernas, en los pies. Puede variar, puede ser grave. Bien, veamos los síntomas y signos. Claudicación intermitente significa dolor, calambres, sensación de debilidad y fatiga en los músculos de las piernas durante la actividad física. Puede desaparecer con el reposo. Bueno, en un principio, ya vemos que después, ya no. Hay dolor en reposo, ese dolor persistente en las piernas, en los pies o también en los dedos de los pies, aunque uno esté en reposo. y en la noche empeora, más dolor. Se observan cambios en la piel. La piel de las extremidades afectadas puede verse más delgada, más brillante, ¿no? Pálida o de un color azul o rojo, o sea, cambia de tono, cambia de color. A veces hay aparición de úlceras y heridas que no cicatrizan. Sí, las áreas afectadas pueden desarrollar úlceras o heridas que tardan en sanar o bien que no avanzan, ¿no? Que no sanan en absoluto, o sea, tiene mucha dificultad. Se nota también pérdida de vello en las extremidades afectadas. El vello se pierde. Bueno, puede haber todavía más señales, ¿no? si se agrava la cosa puede ser los casos graves, ¿no? La falta de flujo sanguíneo puede provocar daño tisular irreversible y muerte celular, lo que puede llevar a la formación de tejido muerto o lo que conocemos como gangrena. Va a haber infecciones recurrentes, claro, hay mala circulación sanguínea, eso dificulta la capacidad del sistema inmunológico para que esté combatiendo las infecciones, eso nos lleva a infecciones recurrentes en las extremidades afectadas, los pies, ¿no? Se cronifica el dolor, presencia constante de dolor cuando uno está en reposo durante la actividad física, claro, afecta significativamente la calidad de vida en los pacientes y limita su capacidad para realizar sus actividades, hay problemas de cicatrización, se presentan, la mala circulación puede interferir con el proceso de cicatrización de heridas y úlceras, o sea, lleva a complicaciones graves si no se trata adecuadamente. Vamos a la corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo se obstruye el paso de sanguíneo, el paso de la sangre con nutrientes y oxígeno a las piernas, a los pies, a los dedos de los pies también. Pues habrá que ver cuáles son los factores a sí mismo, ¿no? es cuando hay hábitos de vida poco saludables como fumar tabaco. Ese es uno de los mayores factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Esa dieta poco saludable enrique en grasas saturadas, colesterol, también la falta de actividad física contribuye al desarrollo de la enfermedad. La hipertensión arterial tiene que ver ya que la presión arterial ejerce una tensión adicional en las paredes arteriales. Eso puede contribuir a la formación de placas de ateroma y en última instancia también a la obstrucción de las arterias. Cuidado con eso. Tenemos en ocasiones niveles elevados de colesterol en sangre, niveles elevados de lipoproteína de baja densidad, lo que se le llama colesterol malo. Eso puede contribuir a la acumulación de placas de ateroma en las arterias. Una diabetes mal controlada, ¿no? Altos niveles de glucosa en sangre dañan los vasos sanguíneos, aumenta el riesgo de desarrollar arteriosclerosis es obliterante. Hay que tener cuidado con el paso del tiempo, con la edad. Vamos a buscar intensificar los cuidados. La incidencia de la enfermedad tiende a aumentar con la edad. Los hombres tenemos un mayor riesgo de desarrollarla en comparación con las mujeres. Cuando hay obesidad, ese exceso de peso corporal puede contribuir al desarrollo de la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque aumenta la presión arterial, los niveles de colesterol. Así mismo se pueden desencadenar otros problemas de salud que están relacionados con la arteriosclerosis. Esas causas, ¿no? Puede haber lesiones en la pared arterial. Cuando hay irritación crónica de las paredes arteriales, pues tienen que ver con los factores que estamos mencionando, ¿no? La hipertensión arterial, el tabaquismo, diabetes mal controlada, provocan daños en las células endoteliales que recubren las arterias por el interior. Y es así como se inicia el proceso de acumulación de placa. Sí, se dañan, las arterias en su interior y entonces digamos que se atora, se atrinca, se acumula el colesterol. la persona puede estar padeciendo también una inflamación crónica, ¿no? Ahí en el sistema cardiovascular y tiene que ver con lo mismo, ¿no? porque está inflamado crónicamente. Bueno, porque hay tabaquismo, obesidad, otras afecciones. Habrá que evitar otros factores de riesgo, ¿no? Bueno, aparte de los que ya mencionamos, que es, por ejemplo, la diabetes, ¿no? pero el sedentarismo no hacer nada, tan sin movimiento. A veces ya hay antecedentes familiares, o sea, uno ya tiene idea, ¿no? la carga genética, pues también nos va a afectar. Sobre todo, ¿no? Tenemos que ver la consecuencia, ¿no? De no atender, de dejarlo para después, para otro día, hay mañana. La arteriosclerosis obliterante, si no se trata adecuadamente, lleva a complicaciones graves, ¿no? que pueden afectar significativamente la calidad de vida y también ponen en peligro la vida. Veamos algunas posibles consecuencias de no atender la arteriosclerosis obliterante. ¿Cangrena? Es una. Destaca, ¿no? La falta crónica de flujo sanguíneo puede resultar en la muerte del tejido en las extremidades afectadas de los pies. Eso puede llevar a la formación de gangrena y cuidado, ¿no? En casos graves hemos escuchado que llega a ser necesaria la amputación para prevenir la propagación de la infección hacia arriba, ¿no? también hay úlceras y heridas que no están cicatrizando porque la mala circulación sanguínea dificulta nuestra capacidad para sanar las heridas las úlceras sobre todo en las extremidades y es así como llegamos a padecer úlceras crónicas y eso aumenta el riesgo de infecciones también se puede padecer un dolor crónico ¿no? eso limita nuestra movilidad porque la presencia continua de dolor en las extremidades afectadas nos limita la capacidad para realizar actividades diarias eso disminuye la calidad de nuestra vida hay un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares cuando se padece esta situación la arteriosclerosis obliterante también puede ser un signo de enfermedad cardiovascular generalizada o sea uno aumenta el riesgo de sufrir un ataque cardíaco un accidente cerebrovascular o quizá otros problemas pero todo relacionado ¿con qué? con el corazón con los vasos sanguíneos es un sistema ¿no? el sistema cardiovascular corazón y vasos sanguíneos están interrelacionados comunicados lo que afecta a uno afecta a los demás por ende bueno escuchemos al maestro Rubén tiene comentarios para buscar soluciones con plantas con suplementos a este tipo de padecimiento y otros más para los cuales las plantas van a ser bastante útiles adelante maestro Rubén bienvenido gracias por la invitación una solución excelente para atender este tipo de problemas es la planta del garfio del diablo esta planta alivia el dolor en personas con arteriosclerosis mejorando su calidad de vida es una planta que se ha utilizado desde hace siglos para atender el dolor que se presenta en el cuerpo el garfio del diablo contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias o antiflogísticas como le decimos en herbolaria estas propiedades reducen la inflamación crónica un factor de riesgo asociado con la arteriosclerosis el endurecimiento de las venas el garfio del diablo regula la presión arterial una planta extraordinaria para las personas que sufren de la hipertensión la persona se puede sentir mareada se puede sentir con ganas de que se va a desmayar hay que hacer uso de esta maravilla de planta el garfio del diablo que regula muy bien la presión arterial atiende además las complicaciones propias de la arteriosclerosis además de que apoya la salud cardíaca reduce la carga sobre el corazón el garfio del diablo es una planta fundamental en el manejo de la arteriosclerosis y la prevención de las complicaciones cardíacas el garfio del diablo regula los niveles de lípidos niveles de grasa en sangre de repente hay personas que ya tienen la sangre muy gruesa muy espesa tienen mucha mucha grasa mucho colesterol una forma muy adecuada de atender ese tipo de problemas del colesterol elevado los triglicéridos elevados es a través del uso de esta planta el garfio del diablo el garfio del diablo además tiene propiedades maravillosas para ensanchar y relajar los vasos sanguíneos para que la sangre fluya de manera libre esto es muy útil cuando la persona sufre de estancamiento de la sangre sufre de problemas de arañitas en las piernas varices la persona así lo refiere sentir las venas muy holgadas muy hinchadas incluso muy calientes al tacto el paciente refiere sentir las piernas muy cansadas mucha dificultad para caminar aquí la solución completamente natural a través del uso de la planta del garfio del diablo un verdadero tesoro que nos ofrece la tierra es una planta medicinal muy valorada en herbolaria planta medicinal el garfio del diablo por sus múltiples propiedades que benefician la salud del cuerpo por ejemplo es un gran analgésico que siempre da muy buenos resultados contra el dolor muscular y el dolor en las articulaciones la persona puede sentir las coyunturas muy tiesas muy rígidas la piel que envuelve a las articulaciones puede estar muy hinchada se puede ver muy enrojecida hay que hacer uso de la planta del garfio del diablo en medicina tradicional esta planta se utiliza mucho para atender la reuma un problema que es causado por cambios bruscos de temperatura por ejemplo exponerse a corrientes de aire frío meterse a bañar cuando uno está muy caliente muy sudoroso hay personas que caminan con los pies descalzos que se duermen con el cabello mojado todo esto puede producir reuma aquí en la planta del garfio del diablo calienta muy bien la articulación expulsando la frialdad de los huesos el garfio del diablo tiene compuestos bioactivos que actúan bloqueando las señales de dolor en el sistema nervioso lo cual reduce la sensación de malestar esto es especialmente beneficioso para aquellas personas que sufren de dolores crónicos dolores ya de mucho tiempo de muchos años la persona incluso pues así lo refiere que tiene ese dolor desde que se cayó ya hace mucho tiempo se acostumbró a vivir con ese dolor no permite ese tipo de situaciones y alivie dolores viejos dolores ya de tiempo a través del uso de esta planta medicinal muy bondadosa muy amigable que se puede utilizar con toda confianza bueno la inflamación si hablamos de la inflamación es un proceso un mecanismo natural del organismo para protegerse y sanarse de lesiones o enfermedades sin embargo si la inflamación es excesiva pues esto causa mucho dolor y muchos problemas de salud hay que utilizar una planta benéfica para atender la inflamación no hay que permitir que se haga crónica porque de lo contrario puede la persona sufrir muchos padecimientos y muchos dolores el dolor muscular por ejemplo que es causado por la tensión y el estrés en los tejidos nerviosos se puede resolver gracias al uso de la planta del arpagofito que también se le nombra por su nombre científico arpagofito en herbolarias más conocido como garfio del diablo adelante maestro vamos al corte regresamos continuamos ya estamos aquí listos y atentos para elaborar sus fórmulas cervales nos ayuda bastante que nos proporcionen también al mismo tiempo que solicita su fórmula el correo electrónico donde vamos a enviarla ahí usted nos indica a qué correo electrónico hay que mandar la fórmula para que entonces no haya tardanza bien nuestra fórmula como una fórmula general fórmula del día la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la encuentre siempre disponible a la mano y para que usted pueda puede incluso utilizando la plataforma enviar la fórmula que un amigo quizá necesite y no tenga a la mano su fórmula y usted puede enviársela fácilmente a través de la página o bien puede usted adquirir en la tienda en línea las fórmulas que requiera con la ventaja de que son enviadas a su domicilio o a cualquier otro domicilio que usted nos indique y bueno pues la ventaja es que el envío en flete no tiene costo eso podemos aprovecharlo la página entonces para que usted la visite anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien puede comunicarse también a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico y también si quiere escuchar la repetición de este programa si cuando usted quiera que se le pase a alguno porque tenga un compromiso o algo puede escuchar a las nueve de la noche la repetición del programa del día o los demás también a las nueve de la noche si es el del día es a las nueve de la noche la página entonces www.radolavosdelangeldetusalud.mx nuevamente www.radolavosdelangelangel.com.mx www.radolavosdelangeldetusalud.mx bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienden viaducto ciudad de méxico en la mañana andrés molina ríquez 4217 colonia asturias entre el viaducto río de la piedad y ventura gt en el teléfono 55 57 40 72 51 55 57 40 72 51 metro que queda cerca metro estación la viga en pachuca hidargo tienda autorizada en pachuca hidargo ubicada en calle boulevard rojo gómez número 111 boulevard rojo gómez número 111 colonia de cuesco subiendo primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos entre la gasolinera el teléfono note 771 719 9790 771 719 9790 en ecatepec estado de méxico tiende a ubicar avenida insurgente número 8 en san cristóbal centro en ecatepec de monos estado de méxico a dos locales de manorte y en contra esquina del palacio municipal teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda la ciudad de méxico centro histórico ciudad de méxico calle 5 de febrero número 48 calle 5 de febrero número 48 que esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano metro pino suares tienda en el zahualcoye de estado de méxico calle glorieta de colón número 12 esquina con avenida adolfo lópez mateos colonia evolución para mayor referencia a un costado de la papelera gutiérrez el teléfono 55 17 10 54 75 55 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tienda en la ciudad de méxico en circunvalación la merced avenida anillo de circunvalación número 1016 colonia merced barbuena entre juan cuamatzin y adolfo gurrión a cuadro y media de la estación de metro estación merced anotamos el teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bien momento de elaborar ya nuestra formulación que tiene como propósito atender arteriosclerosis obliterante o sea endurecimiento de las arterias los síntomas y signos son aparición de dolor en las piernas con sensación de ardor entumecimiento hormigueo y fatiga muscular también hay casos de impotencia por supuesto impotencia sexual por otro lado aparición de dolor y calambres mientras se está durmiendo dolor y hormigueo en los pies aparición de úlceras que no están cicatrizando la piel de las piernas se oscurece y adquiere una tonalidad azulada formación de tejido muerto en casos más graves gangrena infecciones recurrentes problemas de cicatrización el dolor es crónico anotamos entonces vamos a elaborar ya nuestra fórmula lleva calaguala tapiro semilla de uva estandarizada raíz de china olivo o sea las hojas de olivo garfio del diablo nuevamente calaguala tapiro semilla de uva raíz de china hojas de olivo garfio del diablo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso se toma como agua de uso y entonces podemos hacer lo que llamamos pediluvios apartamos té cocimiento estando caliente pero sin que queme en una palangana en una tinita para pies la agregamos para que estén ahí nuestros pies en contacto con el té unos diez quince minutos dos veces al día bueno bueno ahora vamos a elaborar la formulación de apoyo con suplementos aceite de nopal trebol rojo avena con lecitina de soya judia que escribe con con h y w jodia nuevamente aceite de nopal trebol rojo avena con lecitina judia estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional el suplemento coadyuvante con la fórmula coadyuvante con el sistema inmune ese le dije que contiene maracuyá le dije que contiene maracuyá la clave es dieciocho diecinueve clave dieciocho diecinueve se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos veces al día dos vasos dosificadores un vasito a levantarse y otro antes de acostarse vasito dosificador son pequeños veinte mililitros y se hace diariamente vamos al cuarto regresamos la fórmula está completa continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos están llamando a vía telefónica así que iniciamos buenos días con quien hablo y buenos días Gabriela Saldaña bueno a tus órdenes adelante te escucho doctor desde hace cinco meses me detectaron salmonella con tifoidea la verdad la pasé muy mal me dieron varios tratamientos con antibióticos y todo me hicieron muchos estudios hace un mes empecé a mejorar un poco pero aunque ya bajaron todos mis niveles y me dijeron que ya estaba yo bien la verdad he sentido muy mal mis intestinos a veces me duelen mucho a veces del lado izquierdo a veces del lado derecho mis evacuaciones yo todos los días voy a evacuar en las mañanas pero a veces después de eso me vienen unos dolores no tienen consistencia a veces me doy cuenta que tiene trozos de comida mi evacuación mi estómago me truena mucho he mejorado pero hay días que estoy bien y hay días que tengo diarrea mi dieta la he seguido cuidando a veces tengo inflamación a veces siento que mi estómago se contrae cuando me da diarrea me dan náuseas yo la verdad cuando tuve la salmonella tuve muchísima náusea y tengo el dolor de cabeza a partir de que me enferme intenso todos los días como unas punzadas en las noches sintiera que me retumba o doliera la piel y hay veces que si lo soporto y hay veces que es un poco más fuerte aunque me hidrato bien y todo pero el dolor de mi estómago es el que no me deja y no no he tenido esa estabilidad doctor bueno ¿qué edad tienes? 30 años ¿cuánto pesas? pesó 49 kilos ahorita perdí como 7, 8 kilos doctor en ese tiempo sí fue mucho ¿tu estatura? 1.56 bien te voy a hacer tu fórmula no te preocupes gracias con gusto con gusto bueno vamos anotando que vamos a ocupar vamos a ocupar menta blanca hinojo hierba del pollo mirra segunda cempasuchi flor alfalfa bastarda raíz esa es la fórmula entonces sería menta blanca hinojo hierba del pollo mirra segunda cempasuchi flor alfalfa bastarda raíz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se va a tomar como agua de uso cápsulas utilizamos arcilla verde utilizamos también chitosan calcio de colar fosilizado espirulina fue lo siguiente fue arcilla verde chitosan calcio de colar fosilizado espirulina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días yo soy guadalupe monserrat córdoba prado mire lo que pasa es que ya tengo adelante te escucho bueno es que ya tengo dos años adelante ah mire ya tengo dos años la verdad con una comezón muy fuerte en todo mi cuerpo de hecho me das en la cabeza y en la cara y me salen costras entonces pues de la ansiedad de la comezón ya se me hicieron como que se me hicieron más grandes las costras entonces le comentaba a la muchacha que que es lo que puedo que me puedo realizar es que mire ya me habían dicho que era una bacteria pero la verdad no se me quita la comezón y es una comezón ¿es en todo tu cuerpo? luego ni duermo ¿es en todo tu cuerpo? ajá si es en todo mi cuerpo en la cara de hecho ya hasta luego en la cabeza me da bueno ¿qué más? aparte de esto no, nada más nada más doctor ¿qué edad tienes? tengo 41 años ¿cuánto pesas? peso 90 90 kilos 90 kilos y tu estatura es 1.56 1.56 bueno entonces vamos a hacer la fórmula vamos anotando entonces tela candón hierba de la golondrina cúrcuma cúrcuma herbas suecas herbas suecas dientes de león mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma se toma antes de cada alimento suplementos entonces fasciolamina ácido glutámico y soleucina con jantiax utilizamos también malanga con manganeso manganeso mención la fórmula fasciolamina ácido glutámico y soleucina con jantiax malanga con manganeso estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con Hortensia García doctor adelante Hortensia te escucho si le voy a comentar a la señorita doctor que estuve entubada hace dos años doctor si estamos por COVID doctor si que más y ahorita ando muy mal doctor me checaron la azúcar y ando en 600 está muy agravada si que más y mi vista doctor no alcanzo a ver se me nubla mucho la vista si se minchan mucho mis pies me duele mucho mi abdomen me siento muy desfazada doctor se me doblan mis pies y no no hago mucho así del baño doctor batallo mucho estreñimiento y de la pipita mi endo como que me arde demasiado demasiado adoro brindar si también doctor que más y y me salió una llaga en el pie derecho doctor y no me quiere cerrar me he estado curando y me arde mucho y se minchan así bastante los pies y todavía me sacaron agua de los pulmones doctor y también de los riñones están están posiblemente anomales desde los del colesterol de los de los de los enferos doctor bueno que edad tienes 45 años doctor cuánto pesas 50 doctor bajé mucho doctor bueno de estatura como que me siento así bien aquí por la garganta doctor y no me siento así bien como muy poco y bastante gripa doctor que me ven para la gripa y todavía tengo mucho así con la gripa y siendo mala de la garganta te hago tu forma no te preocupes vamos anotando lo que vamos a ocupar ocupamos palo santo de huasteco utilizamos grama grama también sangregado alfalfa bastarda pero hoja huacima bueno fue lo siguiente palo santo huasteco grama sangregado alfalfa bastarda huacima mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento continuamos con los suplementos vamos anotando utilizamos levadura de cerveza y lama roja con vitamina B1 utilizamos asíbar albajaque menciono de nuevo levadura de cerveza y lama roja con vitamina B1 asíbar albajaque una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y también muchas gracias al maestro Rubén gracias Rubén gracias me despido con una frase de Adriana de León eres un recipiente cuida lo que guardas en ti hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu salud